Un instructor de natación es responsable de enseñar a los niños a nadar. Los niños en los Países Bajos pueden aprender a nadar a partir de los 4 años siguiendo clases de natación. Las clases de natación en los Países Bajos se dan a aproximadamente el 30% de todos los niños en edad escolar hasta la escuela primaria. Los niños que reciben clases de natación por primera vez son introducidos por primera vez en el agua en una piscina poco profunda. Si los niños están acostumbrados al agua, se les enseña en otra piscina hasta que puedan nadar de forma independiente. Si los niños pueden nadar de forma independiente, tendrán que nadar para obtener el diploma A. Después de obtener el diploma A, los niños aún pueden continuar para el diploma B y el diploma C. Un profesor de natación calificado para todos los niveles también se llama empleado de piscina integral. Los empleados de piscinas completas se despliegan para todas las actividades comunes dentro de las piscinas. Cómo enseñar a los niños de todos los niveles a nadar, supervisar y guiar a grupos objetivo específicos. Aprender a nadar a una edad temprana es importante para que los niños disfruten del agua de una manera segura. La mayoría de los niños reciben clases de natación desde el principio y aprenden las habilidades necesarias. En la piscina profunda, los niños aprenden a nadar de forma independiente a través de todo tipo de ejercicios, como nadar bajo el agua, brazada de piernas, flotar y pisar el agua. Si los niños pueden nadar lo suficientemente bien, pueden nadar, después de lo cual reciben un diploma. En las piscinas antiguas, el piso se inclina gradualmente más profundo, para que los niños puedan acostumbrarse a las diferentes profundidades. En las piscinas nuevas, el suelo suele ser plano y regulable en altura, para que los niños puedan acostumbrarse a las diferentes profundidades. Un profesor de natación puede tener diferentes calificaciones y, por lo tanto, trabajar en diferentes niveles. Como profesor de natación, también es importante que tengas habilidades didácticas.